5.800 vacunas en el día de la fecha, consignados en la casa. El agradecimiento de siempre a todos los creadores, los productores que nos acompañan y a los compradores que están hoy presentes para darnos una mano. Vamos a arrancar con las haciendas al kilo, casi 400 cabezas al kilo. Vamos a comenzar con el lote número 1, ovillito de sucesión Raúl López. Miren qué novillo, señores. 5.530 kilos. 15 novillitos a la venta. Miren qué calidad, buenos días, ¿cómo estás? Qué calidad, qué lote, señores. Arrancar con esto es un orgullo. De la zona de Quehue vienen, ¿eh? ¿Qué me dicen? Los costos necesito 62, 61 y medio. Ahí tenemos que andar. ¿Qué es eso? ¿Qué tenés? 5,7. ¿Eso es 8? 8 me gusta más y te invito. Medio, 9. Medio, 70. 60. Los 60 te tocan. 60 con 20, no. 60 queda a la izquierda y ven vendiendo. 60 le cabe en nata, señores. 60 a 20 a la derecha. Te toca, Ricardo. 50. A vos también te espero, ¿eh? 60 a 20 a la derecha. 1, 2. 60 a 20. Vas con 3. Vamos a vender los 3 novillos más grandes, si me prestan atención. Los 2 novillos más grandes que están allá al fondo. Los 3 colorados de Claudio Fernández. Pesaron 1.690 kilos. Sí, sí, sí. 1.690 kilos. 52 pesos, pide y oferta. ¿Qué me dicen? 4,7. ¿Qué es eso? 4,7. 4,7. 20 para mí. 20. 20, 50, 70. Los 58. No, 40. 48, perdón. 20, 50, 70, 49. 20, 50, 70. Los 50 te tocan. Con 20 que no. 50 queda ahí, espero. 50, 1, 2. 50, zurdo te esperó. 50, bajo en 3, Uvendí. 3 cruces. Vendemos los 2 negros. 1, 2, Car, Juárez. 580 kilos. Y otro de La Manta, de 520. Los 2 a la venta, negritos. Muy lindo. ¿Qué es eso? 45. 45 tomo de fuerte y voy vendiendo. Con 20, 50, 70. 46, con 20, 50, 70. 47, con 20, 50, 70. Los 48. Último. Con 20, 50 que no. 48 con 20. Quede 1, 2. 48 con 20. Bajo en 3, Uvendí. Comadre. Con 2 vaquillanas de Omar Kaufman, 690 kilos. Y de Elba Sack, 4 más, 1.290. Hacen un total de 1.980 kilos. 6 vaquillonas a la venta. Buena vaquillona. ¿Qué me dicen? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto la quieren pagar? 58, 57 y medio. Ahí estoy pidiendo. ¿Qué es eso? 54, 54 tomo de fuerte y voy vendiendo. 54, 20, 50, 70, 55. 20, 50, 70, 56. 20 que no. 56 queda con vos. ¿Está bien? 56, 20. 50, Ricardo. 70, 57 que no. 56, 70 queda a la derecha. 1, 2, 56, 70 vendí. Frigorífico Trenel. La vaquillana de pecho blanco, señores. Eduardo Lucio. 340 kilos que son. ¿Está bien? La que tiene el pecho blanco, si se fijan. Da la vuelta un poquito, por favor. El rincón. ¿Qué está? ¿Qué está? Primero va a la venta. ¿Qué me dicen? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto la quieren pagar? Ahí tenemos que pagar 56, 55 y medio. ¿Qué me dicen? ¿Cuánto tiene? O cuarta necesito, señores. ¿Qué es eso? 52. La del rincón. ¿La que tiene el pecho blanco? 3, 30. 3, 40 pesa su dos. ¿Qué me dijiste? ¿52, Fernando? 52 con medio fuerte voy vendiendo. 52 pesos con 20. 50, 70, 53, Fernando. Sí. Con 20, 50, 70, ¿qué? 53, 50 a la derecha, 70. 54. Yo todavía no sé cuál es, pero... 54 con 20, 50, 70, 50. No quiero más, no quiero más. 54, 70 queda al izquierdo. ¿Qué me da? 54, 70 vendí. Esta, la mejor. De Ruiz Pérez, 1.320 kilos. 1.320 kilos a la venta. ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen? Sí. 300 pesaron. 3.320 kilos a la venta. Son 4, señores. ¿Qué tienen? Ahí tenemos que andar, misma plata, parecido. ¿Qué tienen? ¿53 pesos? ¿Cuánto tenés? Te escucho. De suerte necesito, si no, no puedo trabajar. ¿Qué me dicen? 50 pesos y voy vendiendo. 50 pesos, 1, 2. 50 pesos con 20. 50, 70, los 51, Ricardo. Con 20. 50 que no. 51, 20. Quedé una. 2, 51, 20 vendí. Rigorífico tené en él. Vamos con la vaca de una amiga. Catalina Terrón. 7 vacas. 3.540 kilos. La cabeza de la vaca hoy, señores. ¿Qué le dicen? De cuchillocó viene esta vaca. Miren qué locura, qué linda vaca. ¿Cuánto tienen? ¿Cuánto hay? 43, 42 y medio. ¿Qué es eso? ¿40? 40, tome la oferta y voy vendiendo. Con 20, 50, 70, 41. Con 20, 50, 70, los 42. Con 20 que no. 42 tengo. Una, dos, 42. Bajo en tres, vendí. Tres cruces. De don Leandro Darbusi, 6 vacas. 10.820 kilos. Ni más plata, está hecho el mercado. ¿Qué me dicen? 38, tome la oferta. Con 20, 50, 70, 39. Con 20, 50, 70, los 40. Con 20, 50, 70, los 41. Con 20 que no. 41, que de una, dos, 41. Bajo en tres, vendí. Comagro.